Vamos a fijarnos ahora en nuestra postura. Nuestra postura es fundamental. De hecho, expresa nuestro estado de ánimo y solamente el hecho de trabajar la postura ya es un gran avante. Con lo cual, lo que nos vamos a fijar, cómo tenemos los pies, si están alineados a nuestras caderas. En el embarazo suelen haber tendencia a abrir las puntas de los pies. Hemos de intentar corregirlo. Hemos de colocar nuestra pelvis correcta. A veces nuestra pelvis está en una anteversión, lo que quiere decir que la pelvis la tenemos así adelantada. Estamos como apoyadas hacia atrás. Esto en ocasiones nos ayuda a perder el equilibrio. Hemos de corregirlo. Y en ocasiones lo que ocurre es que hay una hiperlordosis, con lo cual nuestra pelvis está así. Y si no vamos trabajando esto, nos van a dar más problemas hacia el final del embarazo. Pues bien, vamos a corregirlo. Poner esa espalda correctamente, esa pelvis correcta. Y muy importante, todo nuestro cuerpo, como si nos estuviera estirando un hilito desde el techo. Es como si tuviéramos un hilo, como si nuestra columna tuviera una prolongación hacia el techo. Pues bien, desde esa postura, nosotros ya estamos trabajando con una serie de grupos musculares. Y ahora nos vamos a dar cuenta, especialmente, cómo trabaja nuestra respiración. Hasta dónde entra el aire y cómo sale. Por dónde respiro, por la nariz o por la boca. Cuál es mi costumbre. Vamos tomando conciencia corporal. Y si nos fijamos, cuando tenemos esta posición correcta, tenemos esta elongación axial. Y sin hacer nada en especial que esa elongación, también tenemos una contención abdominal. La musculatura erectora de la columna, que son los hiloquistiales, longísimos, espinosos, semiespinosos, multifidos, se ponen en marcha a trabajar. Tenemos también trabajando el transverso abdominal. Y nuestro suelo pélvico empieza a ganar tono por el solo hecho de la postura. Pues bien, en esta postura, además, vamos a trabajar de manera voluntaria el suelo pélvico. Con lo cual, lo que vamos a hacer es contraemos perineales y contraer, 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 descansamos. Nuevamente, recogemos. Contraer, 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 descansamos. A nivel de nuestras rodillas, lo más cómodo es flexionarlas ligeramente. Más que flexionar, diríamos dejarlas descansar. Muy suavemente, las dejamos descansar mientras realizamos el ejercicio. Recogemos zona perineal, recogemos, 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 descansamos. Como observarán, siempre estamos realizando contracciones largas. No estamos haciendo contracciones breves. Vamos a empezar siempre por las largas y luego ya incorporaremos las siguientes. Vamos a hacer ahora a partir de esta postura otro ejercicio que se trata de inclinar nuestro cuerpo hacia adelante como si hiciéramos una ligera reverencia a la vez que nuestras piernas, nuestras rodillas se flexionan. Ahora tenemos nuestra espalda en una postura neutra, evitando que se produzca una hiperlordosis y a partir de esta postura estamos haciendo una vasculación pélvica y solo por el hecho de la postura ya trabaja nuestro transverso abdominal. Por tanto, no hemos de olvidar la importancia de la postura. Descansamos subiendo a la parte superior nuevamente. Vamos a imaginar que en algún caso no estamos en demasiada buena forma física con lo cual las manos las vamos a apoyar más cercanas a nuestro pubis. Adelantamos ligeramente nuestras rodillas y flexionamos ligeramente y nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. subimos y subimos. El ejercicio de la embarazada tiene que ser progresivo pero puede ser que yo antes ya trabajara otros grupos musculares más intensamente. Pues muy bien, en este caso flexiono la columna bajo las piernas hasta las rodillas y en esa posición tal vez no tanto sino un poquito menos ahí empezamos a trabajar el periné. Contraemos 101, 102, 103, 104 y sin subir me quedo ahí. Descansamos perineales y nuevamente contraer, 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 un poco más, 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 más. Descansamos y subimos. ¡Gracias!